La joven María Camila González Chavarro es estudiante de cuarto semestre de educación física de la UCEBA. Nuestras cámaras la encontraron preparando la clase para un grupo de estudiantes en la que dio a conocer sus avances. María Camila es una joven de 22 años de edad que piensa en superarse y ha tomado el estudio como referencia para lograrlo. Soy estudiante de la UCEBA, el programa de educación física, entonces estoy aquí practicando para lo que debo hacer. A esta joven la encontramos preparando una clase en las canchas del INDER, que pese al intenso calor cumplía cabalidad con sus ejercicios. Una clase se conforma de un calentamiento, movilidad articular, que dure aproximadamente entre 10 y 15 minutos, un juego activo, luego se va a lo que se va a realizar, a metodología, y luego terminamos con un juego pasivo y un breve estiramiento y listo. A María Camila la educación física le llamó la atención desde muy niña, incluso ha entrenado diferentes deportes. Yo estaba pequeñita iniciando mi escuela, yo veía al profesor de educación física como el mejor y como nos hacía felices a todos, entonces por ahí fue la vaina y yo dije bueno yo también quiero ser la profesora que como que todos los alumnos añoren. Este estudiante del cuarto semestre de educación física de la Universidad Central del Valle tiene claros los objetivos e invita a otros para que inicien el camino del estudio. Por supuesto que es muy bueno estudiar para ser independiente, para conseguir nuestras propias cosas, el consejo que los niños, la juventud, los adolescentes, en los tiempos libres se lo dediquemos más al deporte, a la actividad, que no estemos por ahí haciendo cosas que no deben ser, que cosas provechosas para nosotros, para nuestra salud. Ella es María Camila González Chavarro, otra joven que a través del estudio es ejemplo a seguir. William Gustavo Loaiza, CNS Noticias Buga. Segunda pausa comercial en CNS Noticias Buga. No se mueven que ya regresamos con más noticias.